Les damos la más cordial bienvenida al Museo Parlamentario Senador Domingo Faustino Sarmiento para la inauguración de la muestra Poncho Territorio y Cultura. La exposición es el resultado del trabajo con los senadores y senadores de nuestra casa con el fin de generar un espacio de expresión para destacar esta indumentaria representativa del patrimonio y la identidad argentinas y poner en valor el trabajo de los artesanos y de la artesanía de las provincias. Cabe resaltar que esta muestra se inscribe en el marco del Año Iberoamericano de las Artesanías en el que nuestro país participa con el poncho como principal producto artesanal de Argentina y se encuentra además en consonancia con la fiesta nacional del poncho que se realizará próximamente en la provincia de Catamarca. De esta manera, en este museo podremos conocer y apreciar ponchos de artesanos y artesanas de Catamarca Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Leuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán como así también distintos exponentes de orfebrería. Queremos agradecer especialmente la presencia en este encuentro de la señora vicepresidente de la Nación y presidente del Senado de la Nación licenciada Gabriela Michetti del señor presidente provisional del Senado, doctor Federico Pinedo agradecemos también la presencia del senador nacional Oscar Castillo y agradecemos también la presencia de la señora directora general de Cultura del Senado, Liliana Varela la señora directora de Cultura del Senado, Alejandrina Zunino de Zabalía la señora directora del Museo Parlamentario, Estela Mayohan y también del señor secretario general UPC en el Congreso, Martín Rubio recibimos también la adhesión de la señora senadora Blanca Porcel de Ricoveri que nos dice, les ha logrado mi sentida felicitación que pido por su gentil intermedio haga llegar a todos los participantes de la muestra y bueno, para comenzar vamos a escuchar a continuación al cuartito de cuerdas de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación que va a interpretar tres piezas de los compositores Amancio Alcorta, Alberti y Luisa Leo los escuchamos ¡Gracias! 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 Liliano Varela. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados. Lo primero que quiero decir es que no soy Zampaoli, pero este equipo, soy un poco mejor, pero digamos que el equipo de la Dirección General de Cultura que incluye este museo y el taller, se ha puesto la camiseta de una manera increíble y supo jugar en equipo. Un equipo que nos acompañó la Dirección de Comunicación Institucional con los fotógrafos que han sacado las mejores fotos de estos ponchos. Con la imprenta del Congreso, cuyos diseñadores, correctores, allí la veo a Cristina, nos han dado el mejor catálogo que esperábamos. Porque uno sueña siempre, ¿no? Sueña ganar el Mundial, no lo va a ganar, pero resulta que esta muestra nos superó. Soñamos que iba a ser buena, pero es re buena, como dirían los chicos. Los pochos son de calidades, los artesanos son valiosos. Y este es el objetivo de este programa que desde la Dirección General de Cultura, Territorio y Cultura, venimos impulsando. Que tiene que ver con revalorizar todo tipo de patrimonio. Por eso a veces nos vamos a una provincia porque necesita que asesoremos un museo. A otras veces vamos y traemos, como hoy, a las mejores artesanos u orfebres que engalanan este museo. Que se ha abierto, hoy parece más grande que nunca, porque está engalanado con lo mejor de nuestro territorio. No hemos podido hacerlo solos. Ya nombré comunicación, nombré al Congreso, la Dirección General de Cultura, el museo. Por supuesto, los trabajadores han dicho lo primero. La otra pata fue los senadores. Los senadores, porque esta vez nosotros, había dos caminos para hacer esto. Llamar nosotros a los artesanos o hacerlo a través de los senadores. Pero pensamos que lo que queríamos era el compromiso del senador con el artesano. Porque esto no es solo una muestra. Esto es un objetivo. El objetivo que acompaña a esta gestión. Que, bueno, supongo que después Gabriela va a contar la profundidad de este objetivo con las artesanías, con su programa de artesanado. Es revalorizar lo nuestro. Por eso ustedes van a ver que los pochos no están solos. Están vestidos con una diseñadora de lujo como Vicky Otero, con una curadora de lujo como Roxana Amarilla, con gente como Roberto Vega que realizó la investigación, con toda la gente del equipo de la Dirección de Cultura que se ha lucido. Hoy me anoté todo porque no quiero dejar a nadie afuera porque la verdad que eso después es un cargo de conciencia para siempre. Lo primero, volver a decir que ese cuarteto de esa orquesta es la orquesta que ha sido premiada como mejor orquesta del año 2017. Eso para empezar. Después hablar de, por orden alfabético de las provincias, Catamarca, el senador Oscar Castillo y Dalmacio Vera nos han ayudado con ponchos. De Chubut, Alfredo Luenzo. De Entre Ríos, Sigrid Cunar. De Jujuy, Silvia Giacopo y Mario Fiat. Norma Durango de La Pampa, Lucila Crexel de Neuquén, Silvia Elías de Pérez de Tucumán, Silvia García Larraburu de Rionegro, Rodolfo Urtubey de Salta, Eugenia Catalfamo y Adolfo Rodríguez Sáez de San Luis y Ana María Ianni de Santa Cruz. Ellos facilitaron esta tarea y hoy tenemos esta expresión. Además, nos han ayudado otros. El Museo de Artesanías de la Provincia de Corrientes, la Casa de Corrientes, la Casa de la Provincia de Entre Ríos, el Instituto de Antropología Nacional, el Museo Provincial de Artesanías de Entre Ríos, la Cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca, Artesanías Neuquinas, Casa de la Provincia de La Rioja, Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan, Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, Secretaría de Cultura y Turismo de Seclanta, Mercado Artesanal de La Pampa, Pre-Pap de Santa Cruz, Asociación Pircas, Mercado Artesanal de La Rioja, Área de Artesanías del Ente de Cultura de Turmá, Museo y Mercado de Artesanías de Entre Ríos, Ruta del Artesanado Tafí del Valle, World Craft Council y la Secretaría de Cultura de Salta. Voy a hablar del equipo de este logro, del equipo de aquí, de los nuestros. Bueno, Alejandra Zunino, Gigi, Alfonso Álvarez, Vanessa Serrán, Gustavo Correa, Laura González, Mercedes González Rouga, Fernando González, Carlos Maqués Vicious, Daniela Cuaranta, Estefanía Maciantonio, Silvana Luberá, Miguel Ledesma, Alejandra Nagón y María Celeste Peón, Virginia Sánchez, Carla Santillá, también del Museo, Catalina del Fuello, Verónica de Pérez, Raúl Fernández, Estela Majuán, Esteban Rascón, Ana Tosi, Luciano de Mayo, no me olvido de nadie, también no me voy a olvidar más. Betty Bruno y todo el taller de restauración. Bueno, también esto, digo yo, es lo que necesitamos, me arriesgo a decir una mirada, por supuesto que no nos reto todavía a los artesanos que son nuestros, qué sé yo, si hay un reparto de cine, los primeros puestos es para ellos, porque para ellos va a haber un detalle especial y la lista la va a dar el locutor y cada uno va a recibir por lo menos el reconocimiento en un diploma, además del agradecimiento permanente que tenemos hacia ellos. Así que, nada más, yo no voy a hablar mucho porque la verdad que lo más importante son los ponchos, son ustedes, es esta muestra y esta fuerza y este museo que hoy rebasa de alegría y de corazón abierto, que de eso se trata, nuestros artesanos, nuestro orgullo nacional y trabajo en equipo. Si no tenemos eso, no salimos adelante. Saber aflojar, acá hubo, ustedes lo ven todo, hermoso y armado, pero en el backstage hubo peleas, hubo, no, yo no quiero, tú tienes que quedar así, pero ¿para qué? La pelea era para que todo estuviera mejor. Yo digo, esas peleas son las que necesitamos, no necesitamos estar todos de acuerdo sin pelea, porque las miradas son diferentes, pero al final quedó esto. Para mí la mejor manera es discutir sin miedo, no tenemos que tener un miedo de disentir con el otro, al contrario, para crecer y ser mejores, no hay otra forma de discutir y mirar y respetar al otro. Así que lo dejo con el locutor que sigue con los artesanos. Gracias. ¡Vamos, Valeria! Muchas gracias licenciada Valeria, y ahora en su carácter de máxima autoridad de esta casa, escucharemos la palabra a la señora Presidenta del Honorable Senado de la Nación, licenciada Carolina Michetti. Muchas gracias. Bueno, Liliana, primero una enorme felicitación para vos, de parte de Fede y mía, ¿no? Federico, porque la verdad que estábamos conversando recién y tenés esa pasión, ese espíritu, y esas ideas y valores que obviamente después se ven reflejados en las cosas que armás, en las cosas que conducís y liderás. Por supuesto, también a ustedes, los artesanos que nos han acompañado en esta idea de empezar a poner cada vez más seguido el artesanado adelante de nuestros ojos. El buen artesanado, el artesanado que tiene no solo técnicas buenas, no solo materias primas buenas, sino también el alma, el alma buena de nuestros artesanos. Bueno, luego a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. la vicepresidencia de la Nación, no solo la presidencia del Senado, que son dos cosas distintas a la misma persona. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Desarrollo del Artesanado Nacional y lo que queremos hacer es los diseñadores argentinos con los artesanos argentinos juntarse también con sus diferentes miradas, con sus diferentes ideas, valores o lo que fuera, pero tratar de hacer una apuesta a generar un nuevo sector económico en la economía argentina, un nuevo desarrollo económico en nuestro producto bruto interno y tener para vender al mundo todo eso que ustedes hacen, pero además combinado con el diseño del siglo XXI para poder meterlo en los mejores mercados del mundo y para poder revalorizar a la Argentina y generar empleo que es lo que nos importa. Así que también estamos haciendo un trabajo potente de política pública para que el artesanado sea un gran generador de empleo que es lo que nos está faltando obviamente en la Argentina y como las industrias vienen cada vez más tecnologizadas y robotizadas, el artesanado, el turismo, todas esas cosas que hacemos los seres humanos y nada más que los seres humanos por ahora no pueden las máquinas hacerlo porque hace falta el alma de verdad y las máquinas no la tienen por lo menos por ahora. Bueno, entonces vamos a trabajar mucho juntos, estamos ya trabajando mucho juntos para poder generar ese nuevo sector de economía que genere empleo y que genere también obviamente mejor situación y bienestar, calidad de vida para los ciudadanos argentinos. Así que muchísimas gracias a todos por colaborar, estoy muy muy contenta además de un poquito enferma, pero muy contenta con lo que estamos haciendo en la dirección de estructura pero también en todo el Senado. Es impresionante como hemos logrado que todas las instituciones del Senado se revaloricen y trabajen a fondo. La presidencia provisional del Senado, las presidencias, la primera, segunda presidencia, las vicepresidencias, las áreas como comunicación, como formación y capacitación, como el área de Liliana de estructura, tenemos muchísimo más trabajo realizado en dos años y medio que tal vez en, no sé, muchísimos años juntos. Pero sobre todo porque hemos sabido encontrar en las personas que estaban en el Congreso personas que tienen un valor enorme y todos hemos logrado ponernos a trabajar juntos y eso es maravilloso porque no hay peleas en contra sino que hay peleas a favor como decía Liliana. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, el sonido. 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 Bueno. Agradecemos a la señora Presidente y vamos a pasar entonces a la entrega de las distinciones a los artesanos. En primer lugar por la provincia de Catamarca vamos a distinguir a María Guillermina del Valle Zárate y va a ser entrega de la distinción el señor Senado Nacional Oscar Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora del Valle Zárate. También por la provincia de Catamarca vamos a distinguir que hoy no han podido hacerse presentes a Santos Eladia Suárez y a su lema Guiliana Gutiérrez. En representación de las artesanas va a recibir el señor Ramón Gutiérrez que es presidente de la cooperativa Laguna Blanca. Va a ser entrega de distinción el senador Federico Pinedo. Bravo, jóvenes. Y ando para acá el senador. Y ando para la provincia. Ay, presentaciones. Ahora sí nos hacen. Hacemos la foto institucional. Muchas gracias. A continuación por la provincia de Jujuy vamos a distinguir a Martín Bernardo Valero. Va a entregar en representación del senador nacional Mario Fiada Magdalena Grau que es la asesora de Cultura de la Casa de la Provincia de Jujuy en Buenos Aires. Aplausos a partir a hecho Hacemos la foto institucional por las autoridades Muchas gracias. Muy bien, continuamos entonces. Pasamos a la provincia de Río Negro. Vamos a distinguir a Elena de Barita Bonchual, que no va a poder hacerse presente. Va a recibir en su lugar Lucía Moreira, que es trabajadora del mercado del Estepa, del mercado artesanal de Bariloche, en nombre del artesano, y va a ser entregada la señora Presidenta del Senado, Gabriela Miquel. Muchas gracias. Pasamos ahora a la provincia de San Luis. Vamos a distinguir a Fidela Estorne. Y le va a entregar la distinción la señora Matilde Daract, que es la Jefa de despacho del Senador, Rodríguez Sáenz. Gracias. 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 Muy bien, pasamos a la provincia de Santa Cruz En este caso vamos a distinguir a las artesanas Ariel Amandonado y María Vilma Vázquez Miranda que no han podido hacerse presentes Así que en el caso van a recibir la licenciada María Marínez de Maza que es la directora de la Casa de Santa Cruz y va a entregarle el día de hoy Muchas gracias Felicitaciones Pasamos a la provincia de Santiago del Estero En este caso vamos a distinguir a Berta Ponce que no ha podido hacerse presente va a recibir su hija Cristina Correl y va a entregar a la señora Presidenta del Senado a la señora Línea Gracias A Baile A Safea En el caso de la Com powinienda La Com Korean es el Pepe que tiene que irla様 a atención Ah, el segundo indicador Y la nacional Ah, ya está. La conferencia Por favor, laкомótem Gracias. Finalmente, vamos a hacer la entrega de la distinción, en este caso representante por la provincia de Juan Juan, Andrea Gatti, que no va a poder hacerse presente, va a ser de recepción María Lidia Rubí. Muy bien, entonces, se entrega la señora Presidente del Senado. ¿Hace una foto, señora? Las autoridades. Muchas gracias. Hacemos una gostaria de destacar a las artesanas que no pudieron viajar, a las que les haremos llegar oportunamente los diplomas. Queremos destacar a Isla Ester Guzmán, a Paula Francisca Canavides, a Vilma Mercedes Guzmán, a Guillermina Cabral, a Mabel Enriqueta Segovia, a Elba Raquel Mamani, a Sonia Cristina Gallardo, a Teresita Brígida Gulliet, a María Alejandra Asensio, Sonia Raquel Lacoste, Nora Nidia Suárez, María Magdalena Trejo, Nidia Estreca Alfuqueo, Silvia Topán, Ariel Amaldonado, María Vilma Márquez Miranda, Edith Balmaceda, Lorena Maribel Mercado, Norma Benita Nieto, distinguimos también a Liliana Bardellán, María del Carmen Verdún, Martina Odenina Sárate, Verónica Sestac y Florinda Cuenchupán. A continuación, vamos a hacer entrega de los diplomas de honor a los orfebres que exponen en esta muerte. Son ellos, Gustavo Nahuel Alvarado, que entrega la licenciada María. A continuación, vamos a hacer entrega la licenciada María. A continuación, la próxima distensión es para Juan Pablo Zamudio. Va a hacer entrega el señor presidente del senador Fidel Copenera, presidente provisional. Muchas gracias. Gracias, gracias. Les invitamos al artesano. Le pido a todos las condiciones, para Mauro Sabatín. Va a agregar la licenciada María Varela. muchas gracias y finalmente vamos a entregar la distinción a los febres Don Carlos Pallarol va a ser entrega a la Presidenta del Senado Daniela Miquel no se encuentra bueno, se lo haremos llegar se lo hacemos llegar muy bien queremos destacar que también en Poncho, Territorio y Cultura están expuestas las producciones de los siguientes orfebres que también serán distinguidos por un diploma de honor al Senado que les haremos llegar oportunamente son ellos Lilia Breiter Jorge Cayuqueo Juan Jorge Diabo Pablo Farabela Paula Ferreiro Jorge Lossi Pedro Perico Medina Andrea Minkinsen Emilio Patarca Patricia Sosa Magnaiz y Cristian Zoriano finalmente les recordamos que también como parte de esta muestra se van a proyectar los documentales Emiterio un documental un encuentro de Diego Cepi y José Tabarelli que cuenta la historia de Emiterio Gutiérrez un tejedor y cumplero de la localidad de San Isidro Salta e hijos de la puna que tiene como objetivo visibilizar la artesanía y la figura textil de la fibra de licuña originaria de la región de la puna catamarquera como cierre de este acto los invitamos a recorrer y disfrutar de la muestra Poncho Territorio y Cultura que va a estar seguida en este museo hasta el 5 de septiembre y se puede visitar de junio a viernes de 10 a 18 con entrada libre y gratuña muchísimas gracias tengan muy buen día bueno